Esta es mi niña bonita de Venezuela Esta es mi papá Esta es mi papá Esta es mi niña bonita de Venezuela A las dos, a las tres, a la guaslo Vengo yo a decirte que te quiero mucho Y darte mi vida con este poder Le pedí a los cielos una dulce fría Y a este campo le pedí una flor Cuando lo tuve todo, lo amarré con este Lo amarré con la suya, no lo sentí Y dentro, muy dentro, va mi corazón